Acá están los mejores momentos con el arbitraje de José Cabero. Minuto 38, Danilo, y esta jugada. Sobre el sector izquierdo ahí la pierde Medel, sale rápido Santa Cruz con Opaso, Besica con su buena zurda, se junta con Lemo y aquí le empieza a construir el oriental. Y va el uruguayo, ya se sacó a Gallego, llega tarde Díaz, hay espacio, porque la defensa no achicó, zurdazo arriba, nada que hacer García, algo adelantado. Pero el remate es muy bueno porque además va colocado y fuerte. 25 metros tendríamos ahí, Rocío. Más o menos. Cuando veíamos varias llegadas ya de Urlau de Conce, que manejaba el balón, que había tenido una tapada Maxi Velasco, el portero de Deporte Santa Cruz, pero la apertura se da para el equipo local con un golazo, una genialidad de Lemo. Y el buen estado de la cancha que permitió que la pelota rodara de buena manera. También. Nunca le fue picando. De todos los ángulos, para verla cómo se mete en el vértice. Más o menos, dice Lemo, más o menos. Gola. Minuto 52, Danilo. La inicia Medel. Ya se juntó con Gallego. Sigue Medel, Tacazo. Y de mecánica corta el remate. No tiene mucho recorrido el pie derecho de Gallego para pegarle fuerte abajo sobre el sector derecho del portero Velasco y anotar el tanto de la apertura. No llega Vesica. Había salido Rodríguez a apretar un poco más arriba. Ya llega tarde Opaso. Se desarmó con el taco de Medel el fondo del conjunto de Deporte Santa Cruz. Y es muy bueno el remate de Gallego. No había más goles, Danilo, pero en el 75 pudo haber otro. Sí, buen centro de Molina, segundo palo, la llegada de Medel en el penal. Y es muy buena, intuitiva y rápida la reacción del portero Velasco. Era el 2 a 1. Con dos intervenciones que realmente fueron importantes para su equipo. Con dos opciones claras la U de Conce. Así que Maxi Velasco salvando lo que fue este 1 a 1 y que seguiría con peligro en su arco. Sí, reclama a la gente de la Universidad de Concepción. A nosotros nos pareció mano. Movimiento de Vilches. Está bien ubicado Cabero. Él en su posición aprecia que le dio en el pecho. De hecho, le decía a los jugadores pecho.